Hola que tal, mi nombre es Humberto Jaimes, después de un par de videos muy cortos, ahora viene un tema que es más extenso y es el tema de los estilos, es un tema muy útil, creo que es de los que tiene sentido dedicarles más tiempo y bueno, para eso voy a ejecutar mi aplicación, bueno ya la tengo ejecutando, es la aplicación de la plantilla, solamente tiene esto de los recursos, pero ya sabemos cómo hacerlo, ahora comencemos con el tema de los estilos, un estilo se define dentro de los recursos como style, así de sencillo, definimos style, aquí voy a cerrar este estilo, un estilo es un conjunto, una colección de setters, en el tutorial lo tradujeron, viene como establecedores, suena raro y seguramente me voy a equivocar mucho si lo menciono así, así que lo voy a llamar setters a lo largo de este video, pero si quieren llamarlo en español, la documentación dice que es establecedor y la idea de estos establecedores o setters es asignar valores a las propiedades de los objetos, lo primero que tengo que hacer es decirle a este estilo, qué tipo de objetos son los que va a modificar, eso lo hago con target type y le voy a decir para el inicio que va a modificar botones, todos los botones de mi página van a ocupar las propiedades que yo defino aquí con los setters, como cambian propiedades le tengo que indicar qué propiedad va a cambiar en property, la primera y la más básica background color, qué valor quiero que tenga, lo defino con value y le voy a indicar que sea este café, ahí están todos los botones que tenga en la aplicación van a tener ese color, voy a poner otro botón para ejemplificar, un botón, texto hola, dos botones que están ocupando ese estilo, puedo ponerle el text color, aquí está, le voy a poner un color llamativo, green yellow, ahí se nota y como último valor puede ser el font size, le voy a poner 35 para que sean unos botones gigantes con esa combinación extraña de colores, de esta manera si yo sigo poniendo botones, todos van a ocupar este estilo, si no me gusta este color green yellow para un botón en específico yo lo puedo invalidar, como se invalida, muy simple, voy al control en el que no quiero que aplique esa propiedad y se la asigno, para este botón de aquí quiero que su text color, no es background color, sea ese beige y ya con eso puedo sobreescribir los valores del estilo, así de sencillo, si no quiero que mi estilo aplique a todos los botones tengo la opción de ponerle una llave, tal como se ha hecho con los recursos que vimos al inicio de cualquier modo este estilo es un recurso, entonces puede llevar su llave y le voy a llamar myButtonStyle, normalmente se le pone style y ya con eso deja de aplicar a los elementos y solamente lo van a utilizar los elementos que lo tengan explícitamente, aquí le agrego su propiedad style, static resource como cualquier otro recurso, myButtonStyle y ya puedo ver el cambio, entonces creo que hasta aquí está funcionando bien, yo puedo crear estilos para poder aprovechar ciertas propiedades que aplican a múltiples elementos, por ejemplo si yo sé que el label tiene un color de fondo y el botón también, puedo generar un estilo aprovechando las clases de las que heredan esos controles, para eso voy a irme a la definición del label, aquí selecciono, veo que el label hereda de view y también puedo irme más a fondo como dice la documentación que view hereda de visual elements, luego hago el mismo proceso para los botones, esto es un tema más de teoría que les estoy mostrando, ya con la práctica uno lo va aprendiendo y sabe de dónde heredan los componentes, voy al del botón, este también hereda de view, por lo tanto también hereda de visual elements, sé que ambos tienen color de fondo, entonces genero un nuevo estilo a partir de ese visual element, target type visual element y le pongo su setter para la propiedad del color de fondo, background color y aquí le voy a poner el valor, este café, lo voy a quitar de aquí del otro estilo que tengo, todos vuelven a su origen, este visual element no es capaz de detectar en automático que el label y el botón están heredando de visual element, entonces para utilizarlo si lo tengo que hacer de forma explícita con su llave, este lo voy a llamar my visual element style y así yo puedo ir a este label y decirle que en lugar de que ocupe este que trae la plantilla, ocupe my visual element style y lo mismo haría con alguno de mis botones, por ejemplo este botón, le asigno ese estilo, como tanto el label como el botón heredan de visual element, pueden aprovechar ese estilo que tiene como target type visual element, ahí está funcionando todo bien, aunque ahora el siguiente paso después de ver que podemos generar este tipo de estilos, es aprovecharlo de una forma más óptima, voy a regresar todo como estaba anteriormente, tanto el label como el botón, aquí ya está con su headline que tenía antes y el otro no tiene nada y lo que voy a hacer es generar mi estilo del botón heredando del estilo de visual element, así ya puedo aprovechar lo que esté definido en visual element para mis otros estilos, lo voy a hacer de la siguiente manera, base it on, como son recursos lo invoco con static resource y llamo my visual element style, lo voy a poner en dos líneas para que se pueda ver, de esta manera todo lo que esté en este estilo pasa a formar parte del estilo de los botones y en automático se vio aquí el ajuste, yo puedo generar ahora un estilo para los labels, aquí vamos a generar un estilo, este estilo va a tener como target type los labels, label y le voy a decir que también este está basado en el recurso estático que es my visual element style, ya sin tener que hacer nada adicional veo que todos mis labels están aplicando este nuevo estilo con el color que están heredando, de esta manera tengo un estilo con una llave para mis botones que hereda de mi estilo para visual elements y otro que es un estilo implícito para todos mis labels que también están aprovechando este color de fondo definido de forma más centralizada, entonces creo que con esto pues ya tenemos una visión general de lo que son los estilos, recomiendo leer la documentación para este caso en específico porque viene todo muy bien detallado, yo lo expliqué con el ejemplo, traté de explicar todo lo que viene aquí, pero si se me pasó algo creo que leer la documentación es muy útil y vamos al examen para terminar con esta lección, la pregunta es ¿por qué definiría un estilo dentro de un objeto resource dictionary? el diccionario de recursos facilita que un estilo tenga como destino controles de interfaz de usuario específico, un diccionario de recursos facilita el uso del estilo en varios controles de la misma página y la última es ¿tener un estilo dentro de un diccionario de recursos es la única manera en que puede heredar de un estilo? una pregunta medianamente sencilla y la respuesta es que un diccionario de recursos facilita el uso del estilo en varios controles de la misma página tal como lo vimos en nuestro ejemplo, muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo y nos vemos en el próximo vídeo que es un ejercicio para poner en práctica lo que vimos